Un aplauso, señoras y señores, para la nueva figura de América TV. Son Benjamin Button, vas para atrás. Benjamin Button, claro, viste lo que... Está de 18, la virgen de vuelta. Bueno, no lleguemos a la virginidad, pero bueno, estoy divina. Y debido a los polvos. Los polvos mágicos. Los polvos esos que te inhiben los hidratos de carbono. Claro, ¿no? Los polvos que te inhiben el hidrato de carbono. Uno me dice, no es sal, es satiado. Polvos que te inhiben, es fabuloso, háganlo. Háganlo, háganlo, gente que ayuda, ayuda. ¿Cómo estás, Moria? Sos una institución en sí misma. Ay, soy tu tanca, Moria. Me conocen todos los bisabuelos, los abuelos, los nenes. Van pasando las generaciones. Tenés generaciones acá. No, pero yo te digo que estas son mías, las otras, las balcón las saqué. Estas están un poco caídas. Habría que haberlas rematado las otras. ¿Eh? Habría que haberlas rematado en Mercado Libre. Sí, la verdad es que las saqué. Las saqué porque, ¿sabés qué? Me caí del escenario y se me explotaron. Nadie sabía, porque yo nunca me victimizo. Y como yo sigo trabajando, nunca me enteré. Caí como de un metro y medio, pero con los tacos y todo caí parada. Que me podría haber quebrado íntegra. Y explotaron. Bueno, no me di cuenta, seguí trabajando como si nada, seguí la función. Al eso del mes, la chica que me asistía me dice, vos tenés esta Lola que está tipo, por acá, tipo hombrera. No me había dado cuenta. Y era como, bueno, así que tuve que sacarla. Bueno, Lucas, Lucas. Pero acá hay varias, además esto ha alimentado. Esto no es una pyme, esto es una granme. Una gran mamona es esto. Qué manera de alimentar gente, Dios mío. Un día recuerdo una nota tuya que le diste en este canal a Majul, que decías que vos subías los brillos de tu auto y no te importaba, no registrabas un poco el contexto. ¿Qué cambió de esa moria a la moria de hoy? Bueno, cambió con el gobierno anterior y lo dije, que me acostumbré a decir, nunca más dije estos negritos de mierda. Que sigue diciendo todo el mundo. A ver. Y me acostumbré a eso. Bueno, en esa época yo estaba como, no, bueno, siempre, yo nunca estoy, yo soy morista, o sea, nunca le pongo el voto a nadie o le pongo un voto a una simpatía y voy variando. Como muta mi célula, voy variando. No tengo una ideología política, entonces si no tengo una ideología, no tengo, no voy por el lado, no voy por el lado ni de la lealtad ni de la traición ni nada. Voy como, soy flexible y adaptable a las circunstancias. Entonces, bueno, estaba como, yo siempre he pagado mis impuestos y siempre todo y todo y todo y venía como una onda, como, yo vi una cosa medio agresiva en el Néstor y Cristina. Como hacían todo, la verdad sentía una hostilidad. Cuando se termina, empiezo, obviamente, después de tantos años te empezás a acostumbrar y cuando ella queda en el poder, me gusta porque apoyo absolutamente la vaginocracia, porque hay muy poco huevo, hay testículo, pero poco huevo para dirigir. Entonces me gusta la vagina en el poder. Me sentí identificada con una mujer en el poder. Quería porque de Isabelita, olvídalo, forget it. Además el golpe de Isabel yo lo vi viviendo en Madrid, o sea que para mí fue... Pero no sos kirchnerista, sos cristinista. Cristinista, me gustó, me hice cristinista. Cristinista, hasta ahí, hasta que la conocí un día, no es que la conocí y dejé de serlo, pero ¿sabés qué? Empecé a sentir que había un montón de gente que empezaba a vivir bien. Mis mucamas empezaban a vivir bien. Yo pagaba más cosas, pero ellos vivían mejor. Si vive mejor la gente que te atiende y la gente que... La Catena está estaciada en este momento y está eyaculando. No, 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 yo te estoy diciendo lo que me pasó a mí. A todos nos pasó eso. No, no, yo te digo lo que me pasó a mí. Y si vive mejor el pueblo, el pueblo va a venir más al teatro. Hasta que yo le dije, yo dije, no sé si me lavaron la cabeza o algo, pero entendí la cosa transversal o más de un socialismo, que yo era más de centro-derecha, si vamos a ponernos. Tenía Castiglione que hubiese sido recontra al kirchnerismo. Súper radical. Súper radical, pero tirado hubiese sido recontra. Como Moro, sería como Moro. Sí, sí, te recontra tirado al kirchnerismo. Y cuando dije, ¿sabés qué? Nunca más pude decir estos negros de mierda. Eso me enseñó el kirchnerismo. Recién se hablaba de Menem. ¿Tuviste relaciones sexuales con Menem? No, mi amor, no es mi tipo. Si hubiese sido mi tipo, en una vez así. O sea, que yo tengo el sí más flojo que la tabla del uno. No, 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 tuve relaciones sexuales, pero con otro presidente. Esto se debe al doctor Mühlberger, a mi anti-aging, a mi genética y a la polvo satial. Gracias. De la Rúa no te hallo. No, de la Rúa no. No, de la Rúa se equivoca. A la mujer de Marcelo le dijo María Lárquez. A vos te dice Susana. No, a mí no sé lo que me dice. Pero te quiero decir, la mujer de De la Rúa brava. Brava. Uf, me parece que ella me hizo echar del canal por el confer y Antonio Gazaya también. Antonio Gazaya no lo hizo la invitación de una mujer. La Inesita atrevida. Pertiné, Inesita pertiné. A impertinente. Hoy estuve escuchando cosas tuyas, papito, qué vida la tuya, ¿eh? Sí, es un rollistón. Cómo esnifiaste, cómo esnifiaste, mi amor, ¿eh? Sí, es un rollistón. Mamá mía, mamá. Es un sobreviviente. Sí, bien, 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 bien. ¿Cómo se hace para ser un ícono sexual y transitar los diferentes gobiernos? Porque seguramente más de un presidente te debe haber llamado. Si no me querés decir con qué presidente saliste, está todo bien. Es de acá y está muerto. ¿Y cómo se, cómo se, cómo se, cómo se hicieron? Porque a los presidentes les encantan las mujeres famosas, voluptuosas, hermosas. No, fue en otro, en un país. ¿En Paraguay? No, 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 Sudamérica. No, en Paraguay estuve en la cárcel, divino. Nadie me rompió las pelotas durante nueve días. Me trataron divino, estaba en un correccional todo brutal y me traían flores, botellas, regalos, parecían difunta correa. Solamente no me dejaban dormir porque todo el mundo quería ver a mí. Estuve por una billú, billú gate. Pero, 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 ¿cómo se convive con el poder y la fama? No sé, porque yo no conviví, un tachangón no es convivir. Tachangón muy bien remunerado, obviamente. Remunerado. Obvio, mi amor. Gratis nada. Pero yo, clean caja todo el tiempo. Uso y abuso de mis neuronas yo. Sí. ¿Sos buena en la cama? Ah, eso no tengo que decir yo. Pero vas a ver, sí. Yo no soy buena porque no hago nada en la cama, salvo dormir. Hago todo fuera de la cama. Un día me... No se me ocurre hacer nada con un hombre en la cama, nada más aburrido. Yo duermo en la cama nada más. Ah, la cama es para dormir. Obvio. Todo fuera de la cama. Un día me encantó una declaración tuya. Sos una, creo que sos la, 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 la mujer que tira más títulos en este país, uno detrás de otro, aparte sos tan viva, tan rápida. Y un día dijiste que... Y vos no, ¿eh? Vos sos un chiquito de teta. El chiquito en TV, mirá dónde lo tenemos. El chiquito en TV, como se ganó un Conex y mirá, mirá, mirá tú. Esto no es un corazoncito, es un orto molecular, ¿eh? Del Moro, un aplauso a Del Moro. Un aplauso. Él me dice a mí. Escuchame, no te voy a decir que de ninguna manera te lo has logrado, chicos. Has recorrido un largo camino, chiquito, vos también, ¿eh? ¿Sabés lo que es dirigir esto en nuestro... Hoy, chicos, ustedes coincidirán que este país, yo lo amo, es mi país, tengo todo en mi país, mi hija, mis nietos, amo. Feliz día de a todos los... por la libertad de prensa a todo el mundo, pero es un ispa. Yo antes decía de que a vos estás, es un ispa, porque es todo como al revés. Por ejemplo, ¿viste como el volante a la derecha? Por ejemplo, si vos querés ir por la mano izquierda, que es la mano izquierda, que se supone que debes ir más a la derecha, es la más lenta y más rápido de la derecha. Es como a contramano. Entonces, bueno, primero que no soy un analista político, no lo puedo realizar. O sea, lo que sí soy una ciudadana, que cumple con sus dispuestos, que tiene todo acá, que ha trabajado toda la vida del cuerpo y de la cabeza, y que le agradezco a la gente que me eligió y sigue mi carrera. Entonces, pero nunca me creí nada. ¿Sabés por qué? Primero no me creo un ícono sexual, ni un objeto sexual, ni todo lo que la gente se quiera creer de mí. Yo cuando entré al teatro, entré enseguida todo por causalidad. Soy absolutamente metafísica y creo en el universo. Yo debuté en el teatro desnuda, amor. ¡Sidra Caliente! ¡Sidra Caliente! Yo debuté en el teatro desnuda, gente, sin saber por nada que iba a debutar. O sea, debutar desnuda en el teatro te tenés que cubrir con tu propia luz. Y el día del debut, cuando me dieron el lugar de primera figura, tuve la suerte de que llovía, que es prosperidad. Miren esto. Sí, está en la cama con Moria. ¿Esa se empieza a calentar con lo que va diciendo? No, no, no. Te digo lo que hizo una pareja. ¿Por qué nunca me creí nada? Porque primero soy muy cable a tierra y soy muy realista. Y eso es una profesión de egos que lo tenemos que hacer, es controlar tu ego para disfrutarla. Si no, no la podés disfrutar. Pero yo terminé y me metí en el remis que me llevaba a casa. Y justo salía una pareja y con el... Llovía mucho y con el programa donde estaba mi nombre arriba de todo, ¿sabes lo que hicieron? Lo tiraron y se fue por la alcantarilla. Y esa imagen quedó acá. Ellos... Terminó de entretenerlos. Yo no pretendo que sigan hablando de mí, vayan a la casa, hablarán cinco minutos, che, qué bueno, está la morocha, me gustó, no me gustó. Pero ya fue. Pero ya fue. Para que déjame decirte, porque si existe este programa hoy, es porque en un momento existió este programa, que fue a la cama con Moria, que empieza a llevar un outsider de la política a... Miren, a los pesos pesados de aquella época. Sí, Karol Lasky, qué divino. Sí, sí. Qué buena onda. Imagínense si se sentaba Moria en aquellos tiempos, era muy de avanzada esto. Era en el 91, Luis. ¿Cuánto tiempo duró esto? Y esto duró como dos años. Dos años. Sí, dos años tres. ¿En qué canal, Canal 9? Canal 9, sí, compartíamos con la Legrán. ¿Yoli te encaró o no? Sí. No, sí, él es muy amigo, muy amigo. No, porque compartíamos con la Legrán el estudio, así que terminaba ella, iba yo. ¿Para qué te decía esta declaración tuya, antes de que me pierda? Un día dijiste que muchas veces los hombres, la primera vez con vos, no podían. Claro. Y ya lo tenías como algo súper asumido. Sí. Sos un monumento, Moria, y yo creo que, qué sé yo, conjuntamente con la Coca Sarli deben ser los íconos sexuales de la Argentina. Sí, pero lo que pasa es que la Coca era más cinematográfica y más inaccesible y más naif. Y no, no, más todo, más kitsch, más surrealista, más las películas de la Coca son de culto. Nosotros en los 80, con Porcelio Olmedo y que las amo, no somos de culto como la Coca Sarli. Sí, pero yo pienso hacer la única mujer que consideraban objeto y que está en la revista y que debutó de nudo y mostraba las tetas del culo, que paso a tener habla. Porque las mujeres eran decorado. Si había la primera, que en eso me pongo una cocarda que decodificó, que no se cosificó en la revista porque lo exigían los contratos, esa fui yo. Porque empecé a hablar, empecé a hablar en los programas, empecé a decir lo que empecía, era un pensamiento como si fuera Aristóteles. ¿Cómo se le bancaba el machismo de aquellos tiempos a una mujer que hablaba? Con respeto absoluto. A mí nadie me acosó, nadie, nada, a mí son nunca nada, al contrario, un respeto absoluto. Cuando vos tenés determinación, cuando tenés determinación y sabés frenar y exigís las cosas porque te dio el talento, te dio el ángel, te dio todo, yo en mi contrato afirmaba que ningún tipo podía rematar un chiste con mi cuerpo y ni me podía poner de espalda y hablarle media hora al público, como hacían con casi todas, salvo con las primerísimas. Pero yo recién empezaba, pero empecé como primera figura también. Un día me dijiste en un móvil, en Infama, que hemos hecho grandes móviles, buscamos el de Capaleta. El de Capaleta, el de Cira Caliente. Ese es brutal. Ese creo que es el mejor móvil de tu historia. Ese es brutal, es brutal. Es de las dos trencitas que he tenido. Pero vos sabés qué es, se dan las discos, vas a las discos y... El banner, el banner. El banner, el banner, no era Cidra. Búscalo, por favor. Cidra Caliente no era Jamón y a la Jamón. Pero un día me dijiste que nosotros en la tele nos calentamos con la planicia... ¡Cidra Caliente! Escucha, nos calentamos con la planicia de rating, no con otra persona. Hablando de Tinelli, en ese momento hablamos de Tinelli. Me decía, Tinelli está caliente con minuto a minuto, no se calienta más con una mujer. Y no, lo que pasa es que me parece que, bueno, evidentemente se calienta porque tiene una señora preciosa y va cambiando de mujer y divino. Pero me parece que cuando tenés tanto poder o llegás a ser así como... Yo a Tinelli no lo veo como un... Lo veo como un televisor y adentro está la televisión. Si pudiera, yo como que me parece que lo tengo que manejar a control remoto. Está en televisión. ¿Vive ahí? Sí, es bárbaro, pero siento que a muchos... Vos tendrás que manejar mucho esa parte tuya. Mucho, me ayuda María, mi mujer, sí, para bajarme a un palazo. Sí, para bajarte porque... El ego, sí. Acá no, además la cucaracha ir para cada uno, el ego no es solamente el ego. No el ego mío de toda esta gente, sí. No, no, pero te quiero... Además del mío. Te quiero decir, muy difícil lo que haces. Estás presionado igual. Aunque uno no diga ahí una presión constante, pero está costando... ¿Sabés lo que está costando este rating? Está costando Sten, está costando ACB, está contando que se muera. O sea, está bien, pero el minuto a minuto es duro. Entonces, tiene que tener un equilibrio. Una sección acá, al costado de Péculo, con un ataúd. El que va muriendo va... Casas un día dijo eso en una entrevista, dice que los reality shows ahora deberían ser con una cruz. Al que sale de la casa, directamente se lo crucifica. Tampoco hay que desaclarizar tanto el minuto a minuto de la forma normal. Estamos un poquito enfermos todos. Sí, enfermos todos. Bueno, la sociedad está sumando, no solamente enfermos con el rey. ¿Cómo lo ves como hombre? ¿Cómo hombre? ¿Te calienta, te erotiza, te gusta? No, 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 no me impresiona. No me gusta la gente de ojos tan claros, me da como impresión. ¿Qué te da? Me parece un hombre guapo. Me da un paquete, un regio. Me da un hombre de negocios. Ha tenido muy bonitas mujeres, ¿eh? Sí, siempre hermosas, hermosas. La que más me gustaba era la Isabel. Menis, sí, una bomba. Esa es una bomba, una media Loren, Lorenesca, ¿no? Con esa boca y todo, no sé si estaba hecha y todo, pero era divina. Claro, eres muy bonita. Sí, no, Macri no es un hombre que, no sé, me lo respeto mucho, me encanta. Éramos, no te digo amigotes, pero cuando estuvo de jefe de gobierno, siempre lo voté a él. ¿Y algún miembro de su gabinete, alguien que te guste? ¿Marcos Peña te erotiza? No, a mí ningún político me erotiza porque me cuesta mucho trabajo que me eroticen los hombres. A mí me erotiza un albañil de cono urbano. Claro, claro, no me erotiza la gente con poder, porque el poder lo tengo yo. O sea, si vamos a jugar a quien la tiene más larga, la más larga la tengo yo y yo hago mi pico. ¡Fuerte aplauso! ¡Pasa! ¡Aguanta el cono urbano, vamos! ¡Aguanta el cono urbano! ¡Aguanta el cono urbano! ¡Aguanta el cono urbano que tiene malas prensas! ¡Así cae! Hay gente decente en el cono urbano también. Mapito, por favor, que mala prensa. Hay que ver que agarrar, por ahí va y te toca. El cono urbano, yo vivo en Parque del Eluard Divino. ¡Aguante si sangó! ¡Aguante Parque del Eluard! Por ahí vas a la matanza y te toca espinosa y te volvés. ¡Ay, pobrecito! ¡No, me muero! Amo la gente común. ¿Sabés lo que me gusta? Que la gente no me conozca. Una vez tuve un romance con un chabón que no me conocía y eso me calentaba mal. Como con la primera vez que fui con el padre de mi hija a un hotel, por supuesto, no pudimos hacer nada. ¿Sabés lo que hacía Castiglione? Me hablaba de filosofía y teología, porque casi más es cura él. Y a mí eso me recalentaba, porque el chabón venía por la cabeza. Estaba bien enfocado, porque entre cura y voz era... Pero no, no. Teología y filosofía, que es lo que más me gusta. A mi hija le puse Sofía por filosofía. Sofía está llegando. Ah, hablando de cuartada de libertad de prensa de una película. Quiero decirle que mi hija acaba de venir de México, nuevamente nominada por Alaniz, que ya se ganó el premio de la Festival de la Concha de Plata de San Sebastián, el de La Habana, Cuba, y el de Guadalajara, México. Esto no ganó, le ganó Dalí en la Vega, pero estaba entre las cinco mujeres y actrices iberoamericanas. ¿Y saben por qué la película de ella, que ya la están dando en la tele, no se pudo ver en muchos cines acá? Porque consideraron, escuchen, el nivel de retraso. Porque consideraron que darle la teta a un hijo que se la fiche de ella, que mi nieto, con el hijo, era como inmoral. A ver un minuto. Entonces, mamita. Miren, miren, Alaniz, es maravilloso lo que hace Sofía ahí. Estamos con Moria. ¿Me buscan el tape ese, por favor? ¿Cidra Caliente? ¿Cidra Caliente? Moria, debuta en esta casa con Incorrecta. Ya nos cuenta todo de su programa que va a debutar en los próximos días en América. Lunes, 14 de mayo, 17 y 30 horas. Ya nos cuenta todo. Moria sigue con nosotros.